Es como un viagrín ¿A qué le tiras cuando sueñas de cristal? ¡Tú eres un viagrín! ¡En el pueblo del amor! ¿Todo es salsa fresita? ¡Todo es salsa fresita! ¿A qué le tiras a un rato? ¡Cuántos sueños de cristal! ¡Qué difícil es! ¡Todo es amor! ¡Apocachito! 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 ¿De qué edad? ¿O te vas para ti? ¿Quién soy? ¡Apocachito! 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 Podemos seguir diciéndonos Frases vacías Podemos seguir mintiendo ¡Todo es un viagrín! ¡Todo es un viagrín! ¡Eiga! El amor que tú me das Es como un viagrín ¡Todo es el que da corazón! ¡El fruto negro! ¡Apocachito aquí! ¡En el pueblo del amor! ¡Todo es salsa fresita! ¡Todo es salsa así! ¡Eiga! ¡El fruto negro! ¡El hijo de Diego! ¡Uh Es un viagrín! ¡Todo es barato! ¡13 en tres min! ¡Eh! ¡Vol cartas! ¡No es amor! ¿Te quedas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!